Bienvenidos y bienvenidas a un programa más a Madrid Inclusivo. Esta semana en La Voz Inclusiva entrevistamos a Miguel Vaquero, entrenador del Club Deportivo Ilunión, para hacer un repaso de lo que llevamos de temporada. En Espacio BSR analizamos la jornada de los equipos madrileños en el Trofeo Fundación 11, tanto División de Honor como Primera División. Como cada semana traemos la actualidad del deporte adaptado a nivel nacional en nuestras noticias inclusivas. Cerraremos con el altavoz, donde hoy descubrimos la historia de Jorge Benavente, jugador de los Toros Fundación Lesionado Medular. Hoy, en Madrid Inclusivo, entrevistamos a Miguel Vaquero, el entrenador del Club Deportivo Ilunión, equipo profesional de baloncesto en silla de ruedas, más laureado de la Liga Española, que compite en el Trofeo Fundación 11. Miguel Vaquero es el entrenador desde 2014. Con él, Ilunión ha ganado cuatro ligas, cinco Copas del Rey y dos Copas de Europa. También consiguió una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con la selección absoluta masculina. Hablamos con Miguel Vaquero sobre cómo la pandemia puede afectar al equipo. Creo que cada semana encontramos algo diferente en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo. Pensábamos que este año ya no íbamos a tener que lidiar con situaciones de positivos y lo hemos tenido que hacer. Bueno, pues no queda más que adaptarse y seguir trabajando sobre ello. La estructura de la semana es bastante parecida, salvo en momentos puntuales como la semana pasada. Yo también fui positivo, entonces no estuve con el equipo e hicimos una nueva forma de entrenamiento que creo que fue bastante diferente y creo que también eso quiere decir que el equipo está bien, que el staff técnico trabaja muy bien y que yo no esté, no implica que el equipo no pueda seguir entrenando. Entrenaron muy bien, hicimos una especie de teleentrenamiento en el que yo veía el entrenamiento desde casa y los técnicos, la parte del staff dirigió el entrenamiento, lo hizo con una gran calidad. Creo que cumplimos los objetivos de la semana. La pandemia, junto con una liga que sigue creciendo y aumentando de nivel, son los nuevos retos para él como entrenador. Creo que los equipos que hemos tenido que jugar hemos jugado, los que no hemos podido jugar nos hubiese gustado llevarlo a cabo y creo que en todos los contextos deportivos ha sucedido esta situación. Después de Navidades y antes de Navidades han habido tantos casos que en todas las personas que conozco que hacen algún deporte, sea baloncesto en silla, sea fútbol, sea el deporte que sea, todos están en el mismo contexto, no somos una cosa aparte. Entonces, bueno, pues estas situaciones hay que saber llevarlas. Nosotros fuimos a Albacete sin dos jugadores, Albacete tampoco tenía dos jugadores y jugamos el partido y no pasa nada. Tenemos que ser capaces de adaptarnos y de seguir haciendo nuestro trabajo y de competir en las tres competiciones que tenemos muchas ganas. O sea, somos unos privilegiados por poder hacer lo que hacemos, jugar a baloncesto, hacer nuestro deporte, así que solamente disfrutar y dar lo mejor de nosotros. La Liga Española es una de las dos más competitivas de Europa, con la alemana y la francesa, que creo que este año se ha reforzado bastante bien. Creo que somos en las tres posiciones del ranking europeo. Cada partido es un reto, no vale ir a jugar a una pista creyendo que ya la has conseguido antes de ir. Cada partido es un reto, da igual donde vayas a jugar, da igual al equipo que recibas. Ya no hay una posibilidad de hacer muchos saltos y bajos en el camino, tienes que ir de manera constante y aguantando ese proceso de la Liga. Pero Vaquero no pone excusas y confía que adaptarse es fundamental para lograr títulos. A día de hoy, Club Deportivo Ilunion es el quinto en la Liga, clasificado para la Copa del Rey y para la fase final de la Copa de Europa. El año pasado no conseguimos ningún título, una situación diferente que no habíamos vivido, pero creo que es un reflejo de que la competición va creciendo y va sumando. La temporada anterior estábamos en las primeras posiciones y se suspendió la Liga. La anterior quedamos doblete. Este año buscamos lo máximo, ojalá que consigamos todos los partidos que nos quedan hasta final de temporada, ganarlos y conseguir la primera plaza en Liga, en Copa y en Champions. Pero eso dependerá de nuestro día a día, de cómo nos enfrentemos y, como te decía, cada día es un reto. Así que, con ganas de asumirlos y contentos por poder hacerlo. Bienvenidas y bienvenidos a Espacio BSR en Madrid Inclusivo. Cada semana repasamos la andadura de nuestros equipos madrileños en la División de Honor Trofeo Fundación 11 y la Primera División. Esta semana solo tuvimos partidos para nuestros equipos en la mejor Liga de Europa. Club Deportivo Illunion consiguió el jueves una victoria de prestigio ante Gran Canaria, en un encuentro que dominó por completo y que sacó a relucir todo su arsenal ofensivo. El australiano Bill Latham, con 24 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, fue el mejor del equipo madrileño, mientras que el más destacado del cuadro insular fue Jorge Salazar, con 16 puntos, 7 rebotes. Ya en el fin de semana, y de nuevo en el canal de Isabel II, Illunion logró una importante victoria al imponerse a Iberconza Amfib en un partido que hasta el segundo cuarto no fue capaz de encarrilar a su favor. Tras empatar el primero, en el segundo Illunion demostró su poderío ofensivo, sobre todo bajo el aro, y se llevó al descanso una ventaja de 8 puntos que supuso una losa difícil de remontar para el cuadro vigués que terminó de venirse abajo en el tercer cuarto. El británico Terry Bywater, con 36 puntos, 9 de ellos en 3 triples, lideró a Illunion, mientras que el mejor de Iberconza fue el estadounidense Fabián Romo, con 22. En Churdinaga, vida y de Agbilbao, sin su capitán, Asier García lesionado, logró un triunfo que le refrenda entre los cuatro primeros al imponerse en su cancha a Fundación FD y Las Rosas, que realizó un buen encuentro en general. Al equipo madrileño le penalizaron las malas sensaciones que tuvo en el segundo cuarto, en el que se dio 11 puntos de ventaja y que unido a los dos que arrastraba del primero, le dejaron sin opciones de dar la sorpresa en el recinto bilbaíno, pese a su mejoría en los minutos finales, en los que trató de tú a tú al vigente campeón. El mejor de vida y de Agbilbao fue el internacional español David Mouris, que notó 32 puntos, nueve más que el argentino Cristian Gómez, que registró 23 con Fundación FDI. Con estos resultados y un partido menos para cada uno, Ilunion se sitúa en quinta posición con ocho triunfos y tres derrotas, mientras que Fundación FDI suma dos triunfos y nueve partidos perdidos y ocupa la décima posición. La próxima semana regresamos con más Espacio BSR en Madrid Inclusivo. Edorta de Anta y Christopher Triviño ganaron la séptima prueba de la Copa de España de Padel en Silla de Ruedas, trofeo Ciudad de Getafe disputado en el Padel Sport Indoor del municipio madrileño. En el torneo participaron 20 parejas y un total de 40 deportistas. Esta fue la séptima prueba puntuable de la Copa de España en Silla, tras las disputadas en Madrid, Toledo, Beniparrel Valencia, Fuerteventura, Zamudio y Sancugat del Valles. A la entrega de premios acudió Enrique Álvarez, vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, así como una representación de personalidades de la Corporación Municipal de Getafe. La Selección Española de Hockey en Silla de Ruedas realizó el 12 y 13 de febrero otra concentración de tecnificación preparatoria para el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Suiza en agosto de este año. Los entrenamientos se realizaron en el pabellón Pompeu Fabra de Lloret de Mar, donde nuestros deportistas pudieron aprovechar las inmejorables instalaciones que tuvieron a su disposición. José Alberto Álvarez, que llevaba ejerciendo como presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física desde el 20 de junio de 2011, ha presentado su dimisión por motivos personales y hasta el inicio del proceso electoral el próximo 2 de abril le sustituirán el cargo Enrique Álvarez Orcajo. José Alberto Álvarez presidió la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias desde su fundación en 1994 hasta 2011, cuando tomó las riendas de la Federación Española, tras ganar unas elecciones que se convocaron por el fallecimiento del anterior mandatario Juan Palau. La Federación Madrileña de Ciclismo, en su constante esfuerzo por llevar los beneficios del uso de la bicicleta a todos los sectores de la población, está de enhorabuena. Concreto por su proyecto de inclusión deportiva federativa como herramienta para acercar a la población con discapacidad al deporte del ciclismo. De esta manera ha respondido a la convocatoria de los Premios UFEDEMA en la categoría de inclusión, presentando un proyecto que resume la actividad inclusiva actual y la de futuro, destacando en dos aspectos, iniciativa a cero escolares sin ciclismo y práctica de la inclusión como un proceso de responsabilidad que debe ser seguro, coherente y natural. Finalmente UFEDEMA emitió su fallo otorgando a la Federación Madrileña de Ciclismo el primer premio en dicha categoría. Hoy en Madrid Inclusivo nos hemos venido a la Canaleja, en Alcorcón. Aquí entrena el equipo de rugby en silla de ruedas de Los Toros Fundación Lesionado Medular. Entre sus filas está Jorge Benavente. Un accidente completamente inesperado le cambió la vida para siempre. Me quedé en silla de ruedas por un accidente hace casi 15 años y nada, bueno, fue una experiencia dura, pero bueno, al final de todo se ha largo bueno. Antes no hacía nada de deporte y ahora lo considera algo indispensable para su vida. Es un deporte para gente con discapacidades más o menos severas. Como mínimo tres miembros afectados de los cuatro. Cada uno tiene su punto máximo, pero al final el entrenamiento es lo que veis aquí, de manejar la silla, táctica, estudiar las jugadas, practicarlas una, otra, otra, otra vez hasta que salen. Y si no salen, volver a hacerla otra vez. Y bueno, luego aparte, cada uno en su casa o donde sea, unos más, otros menos, pues hacer físico tus pesas o lo que cada uno pueda o tenga a mano. Forma parte de los toros y también hace maratones. Pues a mí la verdad que, aparte de un desestrés bastante importante cada vez que juego, terminas los partidos, los entrenamientos y llegas a tu casa como un guante, es un poco una sensación de libertad, ¿no? Estar aquí rodando, aparte que es un deporte que te permite mucho contacto, que no tienes que tener, digamos, demasiado cuidado con las cosas. Entonces, está bien. No sé, a mí me libera mucho, la verdad, de todas las presiones, de todas las cosas que tienes luego aparte en tu vida, pues problemas, todo tipo de cosas que te pueden tener la cabeza un poco comida. Llegas aquí y eso, por lo menos durante un rato, desapareces. Al final, ahora prácticamente lo único que hago es deporte, porque cuando no es una cosa es otra, también estoy en el equipo de tenis de mesa, hago de cuando en cuando corro maratones, o sea que al final es un no parar. Entonces, ahora mismo dejar de hacer deporte y sonarían grillos en mi cabeza, no sabría muy bien por dónde tirar. Al final encontraría algo, pero estaría un poquillo perdido al principio, la verdad. Tiene un sentimiento de pertenencia de un valor incalculable y el tercer tiempo con sus compañeros es fundamental. Estás centrado en esto y la verdad que es un ejercicio, y aparte, bueno, el ejercicio físico que haces, que eso siempre está bien. En silla de ruedas el ejercicio suele estar bastante limitado, lo que puedes hacer en tu día a día, entonces esto es otra forma de, pues al final potenciar y, bueno, la gente paga por ir al gimnasio, yo vengo a entrenar. Me pasó lo que me pasó, quedé en esta situación, pero bueno, sigo, hay muchas cosas que no puedo hacer o que tengo que hacer de una manera diferente, pero hay otras muchas que sí puedo hacer, entonces, no sé, yo lo que le diría a la gente es que lo que tiene que hacer es centrarse en lo que puede hacer, no en lo que ya no puede hacer, porque eso no te lleva a ningún lado. Entonces, es tener ganas y decir, bueno, pues a ver, probar cosas, a lo mejor pruebas una cosa, un deporte, una actividad, un lo que sea, y no puede, eso no se te da bien o no te gusta, bueno, pues lo dejas y pasas a otra hasta que encuentres lo que te motive, lo que te llene, lo que te haga feliz, al fin y al cabo, porque esto, quieras que no, pues al final haces amigos y luego también vas a las competiciones, te juntas con otra gente, al final también haces migas con esa gente, eso te ayuda a seguir para adelante, pero básicamente es eso, centrarse en lo que sí se puede hacer, no en lo que no se puede hacer. Lo primero, pues eso, darle difusión, que al principio fue difícil, pues ya te digo, nosotros formamos esto y nos tiramos varios años que solo estábamos nosotros, hasta que fueron surgiendo más equipos en diferentes sitios, y es, pues eso, intentar darle difusión y también encontrar a la gente que realmente lo vea y diga, un poco locos como yo, que lo vean y digan, esto, esto es lo que me gusta, ¿sabes? A lo mejor hay mucha gente que lo ve, que vuelca, que tal, y mucha gente no le dice, bueno, eso es peligroso, pero no es peligroso, yo soy, vamos, te lo puede decir cualquiera de estos, Yo soy el que más se cae, yo creo que de toda la liga, soy el que más vuelca y sigo entero, y a día de hoy no me he lesionado ninguna vez, algún golpe, algún maratón, pero bueno, nada que no me pueda hacer andando por la calle y chocándome con algo, entonces no es tan peligroso como parece ni es tan, es bastante seguro. Jorge demuestra a todo el mundo que una situación dramática se puede convertir en una nueva oportunidad. Jorge demuestra a todo el mundo que una situación dramática se puede convertir en una nueva oportunidad.